Avatar, año 2009. Recaudó 2.923 millones. Y es que si nos vamos a las películas más taquilleras de la historia, veremos cómo recuperaron más o menos 10 veces lo invertido. Mentalidad de tiburón. Pero ¿cómo te quedas si te digo que hay películas que ganaron 13.000 veces su inversión inicial? Acompáñame porque vamos a ver algunas de las películas que se convirtieron en el mayor chollo de la historia. Número 8. Rocky. La producción de Rocky definitivamente es cine. Fue escrita y protagonizada por Sylvester Stallone, que en 1976 no era ni mucho menos la estrella que hoy conocemos. De hecho, Stallone estaba tan mal de pasta que llegó a vender a su perro para poder pagar el alquiler. Bastante sad. Sin embargo, esto no impidió que siguiera escribiendo el guión de Rocky y que además consiguiera producirla. La película contó con un presupuesto bastante ajustado, de alrededor de un millón de dólares. Pero, 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 cuando fue estrenada consiguió recaudar, atención, más de 225 millones. Una auténtica locura para una película de tan bajo presupuesto. Más aún si lo ajustamos a la inflación. La película lanzó a Stallone al estrellato, él se hizo rico, fue nominado al Oscar y, lo que es más importante, recuperó a su perro. Eso sí, tuvo que pagar 15.000 dólares para que se lo devolvieran. Número 7. Deadpool. La producción de Deadpool fue un tanto accidentada. Y es que los ejecutivos de Fox no estaban muy por la labor de manejar a un personaje tan violento ni con un humor tan especial. Pero entró en escena nuestro amado Ryan Reynolds. Él luchó con uñas y dientes para hacer que la película fuera lo más auténtica posible, hasta el punto de financiar de su propio bolsillo un cortometraje sin contar con el apoyo de Fox. De hecho, fue gracias a la buena recepción de este cortometraje que finalmente se decidiera dar luz verde a la producción de la película. Finalmente, Deadpool se convirtió en un éxito. La película le costó alrededor de 58 millones, pero recaudó más de 783. Es decir, más de 13 veces de su inversión inicial. Número 6. Mad Max. Debemos remontarnos a finales de la década de los 70, cuando George Miller, un médico de profesión, decidió dejar su trabajo para dedicarse al cine. Eligió a Mel Gibson como protagonista porque éste acudió al casting con un golpe en la cara. Por lo visto, se había peleado en un bar justo antes de la audición. Y a George Miller le pareció que aquello le daba mucha autenticidad al personaje. Mad Max se estrenó en 1979 y fue un éxito inmediato. El presupuesto de la película fue relativamente bajo para los estándares de Hollywood. Alrededor de 400.000 dólares. Pero logró recaudar más de 100 millones en todo el mundo. Casi 300 veces su presupuesto. Número 5. Pulp Fiction. Tras el éxito de Reservoir Dogs, Tarantino decidió arriesgarse con un proyecto aún más ambicioso. La película se estrenó en el Festival de Cannes en mayo de 1994, donde recibió una ovación de 10 minutos de aplausos. No sólo destacó por su innovadora estructura, sino también por su elenco de estrellas y por su excepcional banda sonora. Sin embargo, el presupuesto de esta película no fue muy alto. Tan sólo contaba con 8,5 millones de dólares. Una cantidad relativamente baja para una película de ese nivel y con ese casting. Pero bueno, esos 8,5 millones se convirtieron en 214 tras su estreno, superando a pesos pesados de aquel año como El Rey León o Forrest Gump. Número 4. Déjame salir. Get Out o Déjame salir es una película de terror psicológico escrita y dirigida por Jordan Peele en 2017. Y fue toda una sorpresa, ya que únicamente se gastaron poco más de 4 millones en su producción. Al final, la película recaudó más de 255 millones, lo que la convierte en una de las cintas más exitosas en términos de presupuesto y recaudación. Como verás más adelante, el género del terror suele ser muy prolífico en este sentido. Número 3. Napoleón Dynamite. Esta comedia tuvo un presupuesto de tan sólo 400.000 dólares. De hecho, la mayoría de extras que vemos en la película son amigos y familiares del equipo de producción. Incluso la abuela del director aparece interpretando a la propia abuela de Napoleón Dynamite. Al final, recaudó 44 millones de dólares, que no parece mucho, pero es un aumento de más de 110 veces de su presupuesto inicial. Bastante fresh. Número 2. El proyecto de la bruja de Blair. En 1999, los directores Eduardo Sánchez y Daniel Mirick lanzaron al mundo The Blair Witch Project, una película de terror independiente que costó sólo 60.000 dólares. Los directores optaron por filmar la película con estilo cámara en mano, lo que les permitió ahorrar en costos de producción y hacer que la película se sintiera más realista. Además, gran parte del metraje fue improvisado por los propios actores, ya que por lo visto recibieron muy poca orientación sobre el desarrollo de la trama. A los actores también se les proporcionó comida limitada, supuestamente para que su actuación fuese más realista. Pobrecí conmigo, que hambre pasaron. El sacrificio recibió sus frutos, porque la cinta recaudó en taquilla 248 millones. Esto se traduce en una ganancia de 4.200 veces lo invertido. Y ahora dirás, ¿de verdad hay una película que consiguiese más pasta por menos dinero? La respuesta es que sí. Y además lo hizo usando la misma técnica que la bruja de Blair. Actores desconocidos, poca inversión en cámaras y además usando el género de terror. Número 1. Paranormal Activity. ¿Quién dijo que necesitas un gran presupuesto para hacer una película de terror? Pues supongo que nadie, porque lo de Paranormal Activity no tiene ningún sentido. El director, Oren Peli, filmó la película en sólo 7 días. Y además usó actores completamente desconocidos para darle más sensación de realismo. La cinta fue uno de los mayores taquillazos de 2007, recaudando casi 200 millones de dólares. ¿Pero cuánto crees que costó? Venga, te dejo unos segundos que me lo pongas en comentarios a ver si aciertas. La película, sin contar gastos de marketing, costó únicamente 15.000 dólares. Costó lo mismo que un Dacia Sandero, por lo que su recaudación multiplicó la friolera de 13.000 veces lo invertido. Más rentable que el Bitcoin, vaya. Hasta aquí hemos llegado. Déjame un pedazo de like si te gusta este vídeo y quieres que haga más contenido así. Es la mejor forma de decirme trabaja. Además estoy pensando en hacer un top como este, pero de series. Así que coméntame si te parece buena idea. Por mi parte nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!